Este jueves maestros jubilados de telesecundaria se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno en demanda del pago que el gobierno estatal les adeuda del 5% del Fondo de Vivienda. La vocera del movimiento María Lucio Aguilar señaló que desde el 2012 están peleando ese adeudo de aproximadamente 400 millones de pesos. Indicó que son 1,463 maestros afectados de todo el Estado que se les debe el Fondo de Pensiones. Nos dan largas, nos dan más largas y bueno el comité técnico, bueno pues ya está, ya han decidido que se pague pero pues yo no sé dónde está el dinero, la verdad no sabemos dónde está el dinero que no se ha pagado esto. Dijo que espera que ya de una vez le resuelvan este asunto porque están jugando con su salud y su resistencia física. Ya no estamos para estas cosas, sin embargo bueno pues aquí estamos, estamos peleando lo que nos corresponde por ley. La vocera de los inconformes dijo que esperan una respuesta favorable por parte de las autoridades correspondientes si no advirtió que tomarán otras acciones en la ciudad. Si no hay una respuesta favorable a nuestras demandas vamos a seguir con otras acciones en la ciudad. Finalmente Lucio Aguilar lamentó la insensibilidad de las autoridades sindicales y de gobierno estatal que tras ocho años no hayan podido resolver esa problemática ya que los maestros están falleciendo sin que puedan disfrutar de su jubilación. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7